El Jesús de la historia y el Cristo de la fe. ¿Han oído alguna vez esa oración, esa expresión de labios de mucha gente que quiere decirnos a nosotros los cristianos que tenemos una idea equivocada de Jesús de la Biblia? Si quieres saber cómo responder a esa objeción, quédate, ve este video y aprenderás a cómo defender la fe cristiana aún mucho más. El Jesús de la historia y el Cristo de la fe. La distinción entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia a menudo se remonta a Martin Kaller, 1835 a 1912, aunque probablemente no quiso decir con el término lo que la mayoría de los críticos contemporáneos hacen. Incluso antes de Kaller, Gathol Lessig, 1729-1781, sentó las bases para la separación del Cristo de la fe del Jesús de la historia. La zanja de Lessig. Ya en 1778, Lessig veía el abismo entre lo histórico y lo eterno como la fea zanja que no puede cruzar por muy a menudo y por mucho que haya intentado dar el salto. Lessig, página 55. Este abismo separaba las verdades contingentes de la historia de las verdades necesarias de la religión y simplemente no hay forma de abarcarlo desde nuestro lado. Por lo tanto, concluyó que no importa cuán probables sean los relatos de los evangelios, nunca pueden servir como base para conocer las verdades eternas. El Golfo de Kant. En 1781, Immanuel Kant habló en su crítica de la razón pura de un abismo entre las verdades contingentes de nuestra experiencia y las verdades necesarias de la razón. Por lo tanto, creyó necesario destruir cualquier base filosófica o científica para creer en Dios. Dijo esto. Por lo tanto, he encontrado necesario, dijo, negar el conocimiento para dejar lugar a la fe. Kant, prefacio, página 29. Y aquí vemos el principio de aquellos memes que ustedes han visto donde la persona llega a la iglesia y se saca el cerebro para entrar a la iglesia. Y Kant, eso es lo que decía, que él tuvo que rechazar todo esto para tener fe. Cosa de que la Biblia, recordemos que Dios llama a los seres humanos a razonar. Y una persona que está razonando es que tiene un cerebro, tiene una mente. Pero aquí ya vemos esta dicotomía, que para ser cristiano tenemos que quitarnos nuestra mente para abrazar la fe. Mientras que en la Biblia dice que no, que podemos abrazar la fe, amar el Señor con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Muy diferente a lo que Kant acaba de decir. Sigo. Kant sostuvo que uno debe acercarse al reino de la religión por la fe. Era el reino de la razón práctica, no de la razón teórica. Estableció un abismo infranquilable entre el reino objetivo, científico y conocible de los hechos y el reino incognisible del valor, moralidad y religión. Esta dicotomía de hecho, valor, está en la base de la posterior disyunción entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia, la división histórica de Kaller. El título del libro de Kaller describía la dicotomía que consideraba necesaria. Se llamaba El llamado Jesús histórico y el Cristo histórico y bíblico, publicado en 1892. A este volumen se le atribuye el origen de la distinción entre el Jesús histórico, y el histórico, y estas son dos palabras en alemán que tienen que ver mucho cómo se entiende el Jesús histórico y el Jesús de la historia. El Jesús como fue y como ahora se nos ha dado. Sigo. Sin embargo, lo que Kaller tenía en mente por histórico era el Jesús reconstruido de la erudicción crítica liberal de su tiempo. No el Jesús real del primer siglo. Y ya ven cómo era la cosa. Es totalmente diferente a lo que muchas personas, en este caso vamos a decir el que más ha hablado de ello, Antonio Piñero, nos da que Jesús histórico es un personaje que existió en realidad, pero que solo los eruditos tienen acceso a eso, mientras que el resto de nosotros no. Bueno, el resto que no tiene acceso a esos estudios. Pero Kaller hace una pregunta y dice, pregunta él, deberíamos esperar que los creyentes confíen en la autoridad de los eruditos cuando se trata de la fuente de la que deben sacar la verdad para sus vidas. Agregó, no puedo encontrar una base segura en las probabilidades o en una masa cambiante de detalles cuya confiabilidad cambia constantemente. Kaller, página 109, 111. Y estas son las cosas que a mí me dicen una y otra vez cuando yo digo, probablemente, quizás, se acerca. La gente quiere una seguridad tangible de las cosas, de los eventos. Y yo creo que Kaller también lo tenía y Kaller era un erudito. Y sí, uno tiene que tener cierta certidumbre de lo que está leyendo, si es cierto o no. Yo creo que eso es necesario. Es una buena observación que Kaller está haciendo. Si vamos a poner nuestra fe para tener vida eterna en una data de que solo los eruditos tienen acceso y que sus pensamientos o sus opiniones cambian de día, de paso a paso, de día a día, año a año, entonces tenemos un problema. Si bien Kaller no aceptó una Biblia infalible, sin errores, sostuvo que los evangelios son generalmente confiables, algo que muchos ponen en duda, como en el caso de Herman, en el caso de Antonio Piñeros, etc. Habló de su confiabilidad comparativamente notable. La confusión de Kaller acerca de cómo ver los evangelios lo llevó a ver incluso las leyendas, entre comillas, de los evangelios como dignas de confianza. Y él dijo, en la medida en lo que esto sea concebible, lo que queremos dejar absolutamente claro, dijo Kaller, es que en última instancia creemos en Cristo, no a causa de ninguna autoridad, sino porque Él mismo nos evoca tal fe. En este caso, Kaller suena bien pietista. Hizo la pregunta crítica de la iglesia de su época. ¿Cómo puede Jesucristo ser el objeto real de la fe para todos los cristianos? Sí, qué y quién era realmente puede determinarse sólo mediante metodologías, que vamos a ver después, de investigación tan elaboradas que sólo la erudicción de nuestro tiempo es capaz de determinarlo. El salto de Kierkegaard. También preparó el escenario para la última disyunción entre el Cristo de la fe y el Jesús histórico, el iconoclasta danés Søren Kierkegaard. Kierkegaard preguntó, ¿cómo algo de naturaleza histórica puede ser decisivo para una felicidad eterna? Esto lo dijo en Concluing and Scientific Postscripts, página 86. Por lo tanto, Kierkegaard restó importancia a la base histórica del cristianismo. La historia real carecía de importancia comparada con la creencia de que en tal o cual año Dios apareció entre nosotros en la forma humilde de un siervo que vivió y enseñó en nuestra comunidad y finalmente murió. Esto lo dice en Filosófico Fragments, página 130. Sólo un salto de la fe puede llevarnos más allá de lo histórico a lo espiritual. Cristo contra Jesús. Rudolf Buhlmann hizo la definitiva y radical disyunción entre el Cristo de la fe y el Jesús de la historia. La revisión se puede resumir así. De este lado va a estar Jesús histórico, de este lado va a estar el Cristo histórico. Jesús histórico no relevante para la fe, el Cristo histórico relevante para la fe. Jesús de los eruditos, Cristo de los creyentes. Jesús de la historia crítica, Cristo de los evangelios. Fundamento incierto, fundamento seguro. Inaccesible para la mayoría de los cristianos, accesible para la mayoría de los cristianos. La facticidad de Jesús, el significado de Jesús. El Jesús del pasado, el Cristo del presente. La implicación a menudo extraída de esta disyunción es que lo histórico tiene poco o poca o ninguna importancia para lo espiritual. Como argumentó Kierkegaard. Incluso si pudieras probar la historicidad de los evangelios en cada detalle, no necesariamente te acercaría a Cristo. Y esto es cierto porque hay personas, vuelvo a repetir, Antonio Piñero, Bart Ehrman, Marcus Borg y otros, de que ellos conocen minuciosamente la vida de Cristo, pero no se sienten obligados a seguirlo. No se sienten obligados a acatar las demandas que Cristo hace de la vida de todos los seres humanos. Por el contrario, si los críticos pudieran refutar la historicidad de los evangelios, excepto que vivió un hombre en quien la gente creía que habitaba Dios, no destruirían los enlocimientos de la verdadera fe. Una evaluación. Toda la dicotomía entre el Jesús de la historia y el Cristo de la fe se basa en supuestos muy dudosos. El primero tiene que ver con la historicidad de los documentos del Nuevo Testamento. Lo que se necesita para la salvación. Este concepto de que las creencias en los hechos del evangelio son históricamente irrelevantes es contrario a la afirmación del Nuevo Testamento de lo que es necesario para la salvación. El apóstol Pablo hizo esenciales las creencias de que Jesús murió y resucitó corporalmente de la tumba. Él escribió que si Cristo no resucitó, van a nuestra predicación y vuestra fe. Más que eso, entonces somos hallados falsos testigos acerca de Dios. Porque hemos certificado acerca de que Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. Y fíjense, está hablando de Cristo entre los muertos. Está hablando de un evento histórico. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Todavía están en sus pecados. Entonces también se pierden los que durmieron en Cristo. Si solo para esta vida tenemos esperanza en Cristo, somos los más dignos de lástima de todos los hombres. 1 Corintios capítulo 15 versículo 14 al 19. La preocupación de los escritores. Esta indiferencia en la historicidad tampoco es compartida con los mismos escritores del Nuevo Testamento, quienes parecen preocupados con los detalles de un relato exacto, no con un mito a grandes rasgos. Lucas, en realidad, nos cuenta sus técnicas de investigación y su objetivo como historiador. Dice, muchos han emprendido la tarea de hacer un relato de las cosas que se han cumplido entre nosotros, tal como las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Por tanto, ya que yo mismo he investigado cuidadosamente todo desde el principio, también me ha parecido bueno escribirte un relato ordenado, excelentísimo Teófilo, para que sepas la certeza de las cosas que te han sido enseñadas. Lucas capítulo 1 versículo 1 al 4. Lucas expresa este interés histórico vinculado la historia a personas y eventos que fueron parte del registro público de la historia, como Herodes el Grande 1 versículo 5, César Augusto capítulo 2 versículo 1, Sirenio 2 versículo 2, Pilatos 3 versículo 1 y muchos otros a través de Lucas y Hechos. Note su detalle histórico al fechar el anuncio de Cristo de parte de Juan el Bautista. En el año 15 al reinado de Tiberio César, cuando Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Filipe tetrarca de Iturea y Traconitis, y Lisanias tetrarca de Avilene, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, Lucas 3 versículo 1 y 2. Existe una suposición injustificada de que el Nuevo Testamento, y particularmente los evangelios, carecen de un apoyo histórico adecuado. Esto simplemente no es cierto. Una falsa dicotomía. La separación del Jesús histórico del Cristo histórico se basa en una falsa dicotomía de hecho y fe o de hecho y valor. El significado histórico de Cristo no puede separarse de su esturicidad. Si no vivió, enseñó, murió y resucitó de entre los muertos, como afirma el Nuevo Testamento, entonces no tiene ningún significado salvífico hoy. Incluso después de un siglo de uso, la distinción sigue siendo ambigua y su significado varía de autor a otro. Kaller lo usó para defender el pietismo crítico. Para Buhlmann significó el tipo de existencialismo de Martin Heidegger. John Mayer observa que el Cristo de la fe exaltado por Buhlmann parece sospechosamente un mito gnóstico atemporal o un arqueotipo junguiano. Más cerca del otro extremo del espectro, académicos como Paul Altus de 1888 a 1966 utilizaron la distinción de Kaller para defender un enfoque más conservador de la historicidad de Jesús. Kaller no habría aceptado ni la concepción de Buhlmann ni la de Altus. Albert Schweitzer, 1875 y 1875, y déjenme decirle, este es uno de mis héroes, Albert Schweitzer, es más consciente de lo que pretendió Kaller. Denuncia amargamente a quienes en nombre de esta distinción han hecho responsable al Cristo histórico de todo tipo de tendencias, desde la destrucción de la cultura antigua hasta el progreso de las relaciones modernas. Así que la distinción entre histórico e histórico se ha convertido en un eslogan y portador de todo tipo de argumento. Con respecto a lo que dice Schweitzer, Schweitzer dice que en su libro, en la búsqueda del Jesús histórico, él dice que los eruditos miran hacia un pozo y el Jesús que están viendo es más bien su reflejo de ellos mismos. Ese es el Jesús histórico y el Cristo de la fe. Ellos están creando un Cristo conforme ellos lo quieren ver. Pero no puedo terminar este video sin apuntar a algo que ha hecho que la dicotomía del Jesús de la historia y el Cristo de la fe haya perdido lustre y en algunos círculos rechazado. Esto es el antisemitismo orgánico en dicha dicotomía. En el estudio del Jesús histórico hay varios criterios que se usan para averiguar si los hechos y palabras de Jesús fueron en realidad históricas. Todos estos criterios serán vistos en el próximo curso que estaré dando yo sobre el Jesús histórico. Así que estén atentos a este canal para los anuncios que voy a dar. Pero el criterio que veremos en esta ocasión y que es el cual que a mi parecer el concepto del Jesús de la historia y el Cristo de la fe depende más es el criterio de la discontinuidad. El criterio de la discontinuidad establece que solo las cosas en los evangelios que son diferentes tanto del judaísmo por un lado como de la iglesia cristiana primitiva por el otro pueden decirse con confianza que provienen de Jesús. La lógica era así o sigue siendo así en muchos casos. Las enseñanzas de Jesús con fuertes paralelismos en el judaísmo podrían fácilmente, según se pensaba, ser el resultado de que los escritores de los evangelios trataran de hacer que Jesús encajara en la cultura judía de su época. Y las enseñanzas de Jesús con fuertes paralelos en la práctica de la iglesia primitiva podrían ser intentos de justificar ciertas tradiciones eclesiásticas haciendo que Jesús las diga primero. Por lo tanto, solo las cosas que son doblemente diferentes del judaísmo y del cristianismo son las que provienen confiablemente de Jesús. Permítame ofrecerle dos ejemplos de cómo se cree que esta prueba separa lo histórico de lo ahistórico en la vida de Jesús. Jesús insistió en que no debemos hacer juramentos. En cambio, nuestro sí debería significar sí y nuestro no, no. Esta enseñanza es radicalmente diferente del judaísmo del primer siglo y la práctica posterior de la iglesia primitiva. Ambos continuaron afirmando el uso de juramentos. Dado que es poco probable que los escritores de los evangelios inventaran algo tan diferente de la cultura judía y cristiana, esta enseñanza se considera auténtica. Ahora, un ejemplo negativo. La famosa última cena de Jesús obviamente tiene fuertes afinidades con el ritual posterior de la cena del Señor de la iglesia. Por lo tanto, puede ser una invención diseñada para fundamentar una ceremonia posterior en la vida del fundador del cristianismo. También tiene mucho en común con la fiesta de la Pascua judía, el punto culminante del calendario judío. Quizás entonces los evangelios simplemente están tratando de hacer que Jesús suene más judío en este punto. La última cena queda así cuestionada por el criterio de la discontinuidad. ¿Cómo no podía sonar judío el Jesús histórico? Los académicos contemporáneos han criticado severamente esta prueba particular de historicidad. Por un lado, sugerir que algo es auténtico solo si no fue recogido por la iglesia primitiva supone que Jesús no tuvo un impacto duradero en sus seguidores. Esto es simplemente ridículo. Autor tras autor en el Nuevo Testamento afirma a Jesús como el fundamento de la vida cristiana. De la misma manera extraña la sugerencia de que las enseñanzas que suenan judías no son históricas ignora uno de los detalles más obvios de la vida de Jesús. Era un judío que vivía en Palestina judía. ¿Cómo no podía sonar judío el Jesús histórico? La crítica más dura proviene de la pluma del gran negrito judío profesor Giza Bermesh de la Universidad de Oxford. ¿Cómo entonces puede alguien imaginar que un dicho de Jesús para ser auténtico tuviera que distanciarse de toda la expresión conocida de moralidad y piedad judías? Tal ángulo de enfoque está bastante cerca de la actitud antisemita anticuada según la cual el objetivo de Jesús era condenar y rechazar toda la religión judía. Por eso es que el día de hoy seguir insistiendo de que el Jesús de la historia es diferente al Cristo de la fe. Porque a mí y a muchos, como en el caso de Giza Bermesh, suena más bien antisemitismo. Recordemos que los alemanes aún editaron una Biblia para que Jesús no sonara tan semita, sino que más bien sonara a Ario. Algo similar a lo que hizo también Marción en el segundo siglo. Así que cuando, yo siempre cuando me topo con personas que dicen que quieren sonar bien sofisticadas y quieren decir, oh, es que tú crees en el Jesús de la historia, tú no crees en el Jesús de la historia, sino crees en el Cristo de la fe, yo le digo, mi pregunta es esta, ¿sos antisemitista? ¿Eres antisemitista? Y como ellos no saben de esta historia, no saben del trasfondo, de dónde viene todo este movimiento, se quedan que no saben responder. Porque claro, acusar a alguien de antisemitismo es una acusación seria. Pero ya sabemos por qué lo estoy haciendo. Si te ha gustado este video, déjame un like, suscríbete a este canal, y también, por favor, deja tu comentario en la caja de comentarios. Si quieres apoyar este canal, porque ha sido bendición para ti y para los tuyos, comparte este video a otros para que otros sepan cómo responder a esta objeción. Y si quieres ir más allá, hazte miembro con 5, 10 o 15 dólares al mes, miembro de este canal, para poder tener también acceso extra a videos extras que hago, que solo son para miembros. Y si quieres aportar una vez o periódicamente, te invito a que veas las notas del video donde está Patreon y también donde está Paypal para poder apoyar este canal. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.